Y que tal chavales pues empezamos con el vídeo lo he puesto en cámara rápida porque me ha costado como 40 minutos terminar este garaje de 10 coches modeados así que os lo dejo vale con música aquí para que lo paséis bien y bueno empezaré a modear todos para que veáis como quedan todos que habéis visto al principio del vídeo todos vale todos en este vídeo lo he puesto en cámara rápida porque pues serán 39 minutos o así haciendo esto entre guardar los coches todo eso pero bueno ya os lo dejo en cámara rápida para que veáis todo como lo he hecho porque esto me lo pidió un suscriptor ayer en un vídeo de modear coches me ha puesto no enseñes bueno no enseñes no me lo ha dicho tan así me dijo que enseñe como hago yo los coches vale más o menos así que esto se empecé y lo estoy haciendo aquí vale os lo dejo ver todo y nada chicos nos vemos en la próxima un saludo para todos adiós y 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